Hola dibujantes, estamos acá en YouTube, Andrés Marzo les saluda y estoy explicando un poco lo que son las colecciones que tengo yo en mi perfil de OpenSea, el market de NFTs Andrés Marzo, me pueden encontrar también como Sagres en Twitter o como Andrés Marzo en Instagram y ahí poderme preguntar por los NFTs. He estado explicando las colecciones que tengo, para darse un poco de promoción, a ver si a ustedes les gusta y si podemos mover estos proyectos. Mi colección, ya expliqué el campeonato de vegetales, de surfing, el club de los 27, arte de óleo digital, el rabbit foot que son amuletos de la suerte, de patas de conejo y ahora voy a darles estos dos, son solamente dos, se verán como una prueba, porque son animaciones y estos son unas mantis Dalí, que al final de cabo, si ustedes lo pueden observar son con los bigotitos de Dalí y algunos aspectos como las capas con las que él andaba, verdad estos son mil, mil piezas en Polygon se pagan equivalentes a 32 dólares que es muy muy barato realmente es el mantis Dalí y este es el mantis Dalí número 2, Electric Master ahí ven las antenitas como se están haciendo todas eléctricas y van a poder ver este otro que está acá que ya es como un Dalí ahí, más vestido como él se vestía, verdad, 32, son mil también si tienen buen auge en el mercado y ustedes lo compran, lo revenden y podemos tener bastantes ganancias el proyecto es nada más como darle como memoria a este pintor, verdad y entonces si el proyecto se hace grande poder hacer alguna exposición en virtual verdad, en algún room de, como es que se llama de alguna, de forma virtual que se pueda hacer como se llama, lo que es un poco explicar la historia de él algunos videos, algunas entrevistas también están ahí guindadas en YouTube pero que ustedes tal vez no saben que entonces podría ser una actividad especial en conmemoración a ese pintor pero acá está entonces mi colección estas son dos por mil verdad, mil piezas es lo que hay de esas ustedes la pueden comprar mi usuario es Andrés Marzo en OpenSea tengo cuatro colecciones ahí disponibles para que ustedes las puedan observar y ver si les gustan los proyectos si quieren comenzar a comprar y a revender y a tener ganancias de estos NFT por el momento eso es todo, así es que chao, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!